hola a todos y bienvenidos un día más al canal espero que estéis muy bien en el vídeo de hoy os traigo una novedad que ya está disponible en la tienda se trata de un pack de un taller de acuarela que incluye más de 20 pinceles de acuarela para procreate incluye una paleta de color descargable que es la que vamos a estar usando y también incluye cuatro vídeos de más de cinco minutos en donde aprenderemos cómo crear un fondo con efecto acuarela aprenderemos más sobre los pinceles y además aprenderemos a hacer diferentes ilustraciones paso por paso y no necesitas saber dibujar es muy fácil entonces para estrenar este nuevo pack también he decidido hacer un tutorial de procreate aquí en youtube así que en este tutorial obviamente voy a estar utilizando los pinceles que vienen en el pack y vamos a hacer un cactus y como dije este producto ya está disponible en la tienda así que voy a dejar el enlace en la descripción y ya no tengo que comentaros nada más así que vamos directos con el tutorial como veis yo ya tengo puesto el fondo con efecto acuarela esto está incluido paso a paso sobre cómo hacerlo en los mini talleres que vienen con los pinceles así que ahora vamos a empezar directamente a hacer nuestro cactus primero en una capa vacía vamos a hacer el boceto para guiarnos aquí no importa tanto qué pincel uses porque es algo que luego vamos a borrar simplemente va a ser una guía vamos a hacer nuestro macetero con formas simples no es necesario hacer un boceto muy recargado o sea no es necesario ni que sepas dibujar simplemente vamos a hacer un macetero simple y además para hacer el cactus sólo necesitamos hacer estas formas pero las vamos a hacer de diferentes tamaños y mirando a diferentes direcciones pero pues sólo hace falta que hagamos como una especie de arco ahora yo le di a la herramienta de flecha para agrandarlo y centrarlo un poco más en el lienzo y a la capa del boceto le vamos a bajar la opacidad para que no nos estorbe tanto y pues ya está ya así me gusta como queda así que voy a hacer una nueva capa y aquí vamos a darle el color tomamos el pincel llamado color 1 y en la paleta de colores que también os viene incluida vamos a tomar este verde de aquí vamos a rellenar la primera hoja por decirlo así del cactus sin levantar el pincel cuando acabemos vamos a hacer igual con el resto de hojas ahora tomamos el pincel sombras este pincel ya hace que el color que tienes escogido lo pone más oscuro así que no es necesario que cambies el color ni que pienses qué color de sombras vas a poner porque ya el pincel te va a hacer la sombra por tanto seguimos con el mismo color y lo que vamos a hacer es pasar el pincel por el lateral de nuestras hojas en mi caso lo estoy haciendo por el lado izquierdo no te preocupes demasiado tampoco por cómo te quedan ahora las líneas si te queda muy artificial y muy notorio porque una vez que acabemos lo que vamos a hacer es tomar nuestra herramienta dedo y aquí vamos a tomar el pincel que se llama difuminar ahora lo vamos a pasar por los sitios que hayan quedado como un poco más artificiales que no se note tanto que esa acuarela por ejemplo esta línea de aquí es demasiado línea nuestra intención es que se vean pues como manchitas no que se vea todo tan lineal seguimos con el pincel sombras y con el mismo color y ahora lo que vamos a hacer es volver a pintar pero vamos a hacerlo aún más en el lateral y también vamos a hacerlo en donde se conectan las hojas ahora que ya lo tenemos al igual que antes tomamos nuestra herramienta dedo con el pincel difuminar y vamos haciendo pues poco a poco circulitos vamos dando toques para que esto no quede como tan línea y que simplemente quede pues oscuro pero que no se vea ahí como toda la forma de la línea que quede más como en manchitas ¡Gracias! Ahora vamos a dar como un poco más de luz, vamos a hacer zonas que tengan digamos más agua. Para ello tomamos la herramienta pincel y aquí tomamos el pincel difuminar. Vamos a tomar un color blanco y en este caso vamos a darle por el lado contrario a las sombras. Vamos a darle algo de color para que el cactus pues no sea entero verde. Yo por ejemplo voy a utilizar este rosa pero también un amarillo le iría muy bien. Voy a escoger el pincel que se llama degradado y como veis este pincel es muy sutil, es muy clarito. Además si mantenemos pulsado y seguimos podemos expandir el color y se nos va a ir formando el degradado. El movimiento que vamos a hacer en nuestro cactus con este pincel va a ser de un arco. Entonces vamos a empezar a hacer un arquito con este color por las zonas de arriba de las hojas como estáis viendo. Además como nuestra hoja principal del cactus es bastante grande, quiero darle algunos toques rosas no solo por las esquinas. Así que he agrandado el pincel y estoy también haciendo como unos circulitos por mitad para que se vea un poco rosa. Si queremos que el color en general se vea más vivo lo que vamos a hacer es simplemente duplicar la capa del dibujo. La duplicamos y como veis ya se ha puesto más oscurita y ahora simplemente las podemos juntar las dos en una y pues seguimos. Lo que vamos a hacer ahora es perfeccionar los bordes porque de haber estado pintando es normal pues que te hayas salido un poco, ¿vale? Es normal que siempre me dicen, ay es que me salgo mucho. Pues no pasa nada, es normal salirte no hacer todo perfecto, pero por eso ahora lo vamos a perfeccionar. Vamos a coger la goma y vamos a coger también el pincel de difuminar. Ahora poco a poco vamos a ir dándole a los bordes que no nos gusten, que veamos pues que no siguen la forma del cactus. Aquí estáis viendo lo que yo estoy perfeccionando, ya veis que algunas zonas también pues me he salido. Y pues no pasa nada, no pasa nada porque aquí lo vamos a arreglar ahora. Ahora ya casi estamos acabando, vamos ya con los detalles y para ello vamos a tomar el pincel de detalles. Puedes tomar el 1 o el 2, ambos sirven para esto, solo que el 2 es más rugosito y tiene otra textura, así que vamos a coger por ejemplo el 2. Y vamos a hacer líneas alrededor de nuestro dibujo, pero no así, no así, no esta línea, sino esta otra que estáis viendo ahí, una línea que casi ni se vea, o sea el pincel casi en el aire. Además con este pincel si ya quieres parecer experto, lo que vamos a hacer es que vamos también a delinear un poquito las manchitas, o sea las sombras, por donde haya sombras. Digamos en donde se separa lo claro de lo oscuro, ahí vamos a poner una línea, una línea también muy sutil. Además también con este pincel estoy delineando con un color más oscuro las zonas en donde las hojas se conectan, porque esta parte sí es muy oscura. Y ya por último vamos a tomar el pincel color 1 y seguimos con el color oscuro, el primero que tenemos en nuestra paleta y vamos a hacer circulitos, así un poco al azar, porque aquí es donde van a ir los pinchos. Una vez que lo tengas simplemente con el pincel que se llama lineart lo tomamos en blanco y hacemos líneas, ya está, como si fueran pinchos, pero líneas que no sean iguales entre sí, o sea unas más largas, otras más cortas, mirando para arriba, para abajo, para el lado. Una vez hecho esto yo también empecé a poner X, o sea una X de color blanco para que el cactus parezca un poco más tupido de pinchos, pero bueno esto es opcional. Y ya está, ya tenemos el cactus, el macetero es muy fácil, voy a hacerlo en una nueva capa simplemente por si me equivoco, pero tú puedes hacerlo en la misma si te ves muy seguro. Lo voy a colorear de este rosa y voy a usar el pincel color 1. Además voy a ocultar la capa del boceto porque realmente ya no me sirve una vez coloreado. Entonces igual que antes ponemos las sombras y ahora si vemos que alguna ha quedado como demasiado brusca, tomamos el pincel dedo, el de difuminar, y pues le damos. Y lo mismo con el pincel detalles, también voy a repasar un poco los bordes del macetero de forma pues ligera y sutil. Y en verdad me gusta como queda así el macetero, así que no le voy a agregar nada más, simplemente con el pincel que se llama manchitas lo voy a pasar un poco por el macetero para que dé más textura. Y también voy a escoger un color verde con este mismo pincel, el de manchitas, y lo voy a pasar por fuera del dibujo. Y pues realmente ya lo podemos dejar así, ya lo tendríamos listo. Ya por supuesto si quieres hay muchos más pinceles, puedes experimentar, puedes hacerle un fondo. Además otro tip que os quería dar para dibujos en general es que juguéis con los efectos aprovechando que estamos en digital. Y además otra idea, o sea una vez que tú tienes tu dibujo, tú puedes hacer un patrón, puedes hacerte un fondo con él. Y pues aquí os estoy dando una idea, simplemente puedes duplicarlo y hacerte un estampado. Además puedes añadir texto y puedes utilizarlo luego para hacer contenido en tus redes. Por ejemplo yo aquí estuve poniendo Study With Me, entonces puedes hacer portadas para tus vídeos, etcétera, etcétera, con tus creaciones. Bueno equipo Pitch, espero que os haya ayudado e inspirado y además que así hayáis podido ver mejor este nuevo producto. Y ya sabéis, ya sabéis que podéis encontrar más ideas en el Instagram de Harpitch, más cosas con Procreate, con iPad, con papelería, con apuntes, etcétera, etcétera. Y si sois de los que os gusta dibujar o estáis empezando ahora o queréis empezar en mi Instagram personal, es donde suelo subir más sobre dibujo. Y dicho esto, os mando un millón de besos y un millón de abrazos y achuchones y ya nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.